En las cosas más pequeñas He hecho una carrera, el primero que llega al baile gana Siempre se encuentra lo más grande Por los novios La ópera prima de Moncho Armendariz Para ser la primera vez he ido todo muy bien Producida por Elías Queregeta Le he dicho que me dé el carbón o el dinero Una película imprescindible Ahora tienes una familia que mantener Ahí está el monte, puedo ganarme la vida yo solo Yo de aquí no me muevo Disponible en Flixolé